¡Hola, Ricky! ¡Hola, Bonica! ¡Hola, Bonica! ¡Hola, Bonica! ¡Hola, Bonica! ¡Hola! ¡Hola, Bonica! ¡Hola! ¿Qué es lo que te ha hecho? me dijo que me dijo que te voy a hacer me llamo ya 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 y 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